Aunque tienen muchos fanáticos, los integrantes de DLD se sintieron nerviosos por el recibimiento de su nuevo sencillo, Química y Física, el cual promovieron hace poco con varios shows gratuitos en vivo. Aún así, los rockeros se sintieron satisfechos por las presentaciones de sorpresa que realizaron en la Ciudad de México, como parte de la promoción del tema. Pero estuvo muy rico, la verdad estuvo bien sabroso ver que la gente está ahí, ver que sí les importa todo lo que hay alrededor.